Mi nombre es José David, me dedico a la venta de vehículos usados. En el día de hoy les voy a hablar de una Kia Karen modelo 2006, una camioneta familiar que tiene muchas ventajas para la familia colombiana. Esta camioneta es una de las camionetas que por el presupuesto viene con más equipo en el mercado. ¿A qué me refiero? Trae aire acondicionado, tiene alarma, bloqueo. Adicional trae tapicera en cuero, es multifacética porque tiene 7 puestos y adicional viene con una parrilla para viaje largo. Viene con rines de lujo que trae radio MP3 con DVD. Viene con un motor, es un motor pequeño, 2.0, full inyección, hace que el carro no coma mucha gasolina, también por eso es una ventaja para movilizarse en ciudad. Es una marca que tiene muy buena representación y eso lo hace muy comercial. Gracias por su atención prestada. Si les gustaría ver esta camioneta la pueden ubicar en nuestra página carroya.com, ultra car S.A. Nos encontramos en la avenida 116 con la avenida Córdoba. Nuestro teléfono es 271-2200. Pero podrán buscar mucho más vehículos usados a unos precios muy asequibles y con muchos planes de financiación muy asequibles a la familia colombiana. Gracias por su atención.